La Feria Nacional del Vino, que impulsa y organiza la Diputación de Ciudad Real, ha alcanzado este mediodía su mayoría de edad, coincidiendo con la inauguración de su décima edición. El mejor fenabín de la historia ha abierto sus puertas para situar durante tres días en la capital de la provincia el corazón del negocio mundial del vino. Están, como digo, en la mejor feria del vino español en el mundo. Diez pabellones con 34.000 metros cuadrados de exposición, casi 2.000 expositores entre bodegas y cooperativas, la totalidad de las denominaciones de origen y de las comunidades autónomas, más de 19.000 compradores, 4.000 de ellos internacionales procedentes de más de 100 países del mundo. En fin, se trata de la mayor concentración de oferta y demanda del vino español que jamás se haya producido dentro y fuera de nuestras fronteras. Representantes de todos los ámbitos han estado presentes en la inauguración de Fenabín, entre ellos el ministro de Agricultura, Luis Planas, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, y como anfitriona, la alcaldesa de Ciudad Real, Pilar Zamora. Esta feria vinícola es una feria profesional, la más importante de España, y un excelente escaparate para dar a conocer a todo el mundo la excelencia y la calidad de nuestros vinos. Si no existiera Fenabín, me atrevería a decir que en Ciudad Real no habría ni demanda, siempre hay demanda, pero para entendernos, no habría una demanda exigente ni exhaustiva de ampliación de los recintos feriales. Y hoy Ciudad Real brinda por Fenabín, brinda por Fenabín porque esta feria, para España, para la región, para la provincia, pero para Ciudad Real Capital, es el sueño que se hace realidad. Durante los tres días de feria se han organizado más de 100 actividades relacionadas con el vino, y es que Fenabín se convierte durante tres días en el epicentro del análisis, la reflexión, el aprendizaje y el diálogo en torno a todas las oportunidades que ofrece el mundo del vino.